El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, entregó apoyos para que los padres trabajadores puedan llevar a sus hijos a guarderías. El primer edil indicó que ante los recortes del gobierno federal a estancias infantiles, el municipio no dejará sola a madres y jefas de familia. También anunció que para el siguiente año fiscal se incrementará el subsidio de $500 a $1,200 y se incluirá a las niñas y niños con discapacidad, quienes recibirán un subsidio de $2,000, así como el presupuesto del programa que aumentará de $4 a $10 millones.